¡Graso! 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 ¡Arriba! ¡Mujer, vamos a bailar! ¡Como! ¡Lo desean las mujeres! ¡Báilalos! ¡Las mujeres arriba! ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres arriba! ¡Salud, salud, salud! ¡Las mujeres arriba! ¡Mujeres три Homerja! ¡Mujeres arriba! ¡Mujeres dir avatar! ¡Mujeres vivir! ¡Mujeres baile! ¡Mujeres visitaria! ¡Mujeres cariños! ¡Mujeres marihil signos! ¡Se venderá su cárcel! ¡Mujeresle asustáis! ¡Arrizada la cabana! ¡Un destino! ¡Y viva el santo! ¡Para agustino de Gastegui! ¡Los bonitos Посolidicos! ¡Ahí están! No me caso, no me caso, no me caso con cualquiera No me caso, no me caso con cualquiera No me caso, no me caso, no me caso con cualquiera No me caso, no me caso, no me caso con cualquiera No me caso, no me caso con cualquiera Porque la gente se muere, la vida sanera del camino La vida sanera del camino Para pasar sobre los chinos La vida sanera del camino La vida sanera del camino Para volver a pasar sobre los chinos La vida sanera del camino Para pasar sobre los chinos Bueno, sí, las senderas ¡Una botecina al azoté! ¡Una botecina al azoté! ¡Una botecina al azoté! ¡Vamos hasta acá, renas! ¡Arriba! ¡Allá va Yauri! ¡Siempre bailando y gozando! ¡Feliz cumpleaños, Anita Porras! ¡Sí, ahora! ¡Los amamos! ¡Solveritas en el azoté! ¡Canta y baila! ¡De la vida intercuso! ¡Pará, pará, qué salen solteros! ¡Y ahora no sufran! ¡Díselo, díselo! ¡Solveritas, solveritas, solveritas! ¡Que el que le baila en la misma день! ¡Cázalo para qué salen solteros! ¡Y ahora no sufran! ¡Indúrsela azoté! ¡Solveritas en el 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 azoté! ¡Si el que baila cuando quieras! ¡No me cuantan lo quien! ¡Y hasta la hora que yo quiero! ¡Arriba las altaras! ¿Dónde está Cristian Valenzuela, mi contino?